Esta puerta se pintó del rojo color del vino, en línea recta al camino, de entrada a los encendidos. Del rojo color del vino esta puerta se pintó, en línea recta al camino, de entrada a los encendidos. El arco que está al lado del sitio donde están los baños. Exactamente, el arco que está al lado de los baños y que da paso a la Alcazaba y que empieza la calle real desde ahí, en línea recta y que es de color rojo como el vino. Lo tiene en la punta del vino, saca el vino, saca el vino. La puerta del vino, lo tenía en la punta del vino. Es la cuesta de las cuestas. ¿La cuesta de los chinos? No, hay que decirlo. Es un camino empedrado que no te lleva a Pekín. El Alhambra te ha dejado desde el más bajo al Baicín. La cuesta de los chinos. La cuesta de los chinos. ¿Sabéis por qué se llama la cuesta de los chinos? Porque hay chinos. Porque hay chinos en el suelo, no es porque haya chinos. Pues sí, hay mucho. Hay una china, pero no es por ti. La cuesta, no, no. La cuesta de los chinos. Pero también hay mucho chinos. Tampoco por ti. La sequía real se torna en acuática escalera. Y al Generalife adornas con una imagen austera. La escalera también es el Generalife. La escalera también es el Generalife que sube para arriba, que son, que tienen por la balandilla Coca-Cola en una y vino tinto en el otro. ¿Qué es lo que tiene en la escalera, en el pasamano, que no sea leche, que no sea vino tinto? Agua. Vamos a hacer la escalera. Eso es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!